Bien amigos, tiempo ahora de relajarnos. No todo tiene que ser política y noticias malas. Estamos acostumbrados en, dígalo aquí, de abordar temas que se convierten en dolores de cabeza para nosotros, pero como los viernes es tiempo de relajarnos. Y de inmediato queremos presentar a una invitada muy especial. Nuestra querida audiencia recuerda que hace un tiempo atrás Venezuela formó parte de la atención de la opinión pública, puesto que resultó ganadora una mujer en el concurso Latin American Idol, que fue la primera venezolana que participó en este show y que muchos de nosotros nos sentimos orgullosamente representados por Mayre Martínez, quien ahora nos visita en el día de hoy en el estudio del venezolano. Ay, qué lindo, muchas gracias. Recuerdo ese tiempo cuando yo estaba en RCTV, que ella dio una gira de medios y nos tocó. Yo llegué temprano ese día, ese día estaba yo en la morgue de Bellomonte y preferí dejar las noticias malas para irte a recibir allá. Ahí ya vemos parte de lo que fue el momento quizás más crucial de eso, en el que muchos venezolanos a través de la televisión por suscripción, vimos en ese día cuando resultaste ganadora. Y todo el país estaba unido. Sí. Qué belleza, ¿verdad? Gracias por estar acá. Gracias por estar aquí, Mayre. Mayre, ¿qué ha pasado desde ese año para acá? Ha sido una gran cantidad de éxitos cosechados, un espíritu que tú transmites, que tengo que confesarlo, de verdad se habla con una persona que transmite una energía muy positiva y que tiene una carrera de éxitos que representa bastante nosotros, los venezolanos, sin duda representa algo por lo que nos sentimos orgullosos como lo veníamos diciendo. Ay, qué bonito. Así es, mira, atrás de total, este es el tercero que estoy demasiado emocionada porque es un disco piano voz, por fin me reconcilié con mi piano, estuve de gira por seis años con la reina de la noche, música dance, es la reina de la noche, todo el mundo en la disco, pero ya me tocaba, me tocaba sentirme con el piano así toda acústica y este es el primer disco que hago con un piano, el disco anterior estuvo en un montón de telenovelas, divino, recorrió muchos rincones del mundo y me llenó de mucho orgullo, pero este bebé que tengo en mis manos, que lo hice en Los Ángeles y que me llena de orgullo porque es sentada en mi piano y me siento una artista diferente, José, no sé, es como una colección. ¿Quién compone? Este, todo mi disco compuesto por mí, es un disco romántico además, que me atrajo el amor de mi vida, yo compuse aquí una canción para cerrar un ciclo, sabes que a veces las cosas no funcionan, uno ama a otra persona y la otra persona te ama a ti, pero no están en la misma página, entonces bueno, hay que cerrar esos ciclos, eso no tiene que superar y entonces uno de los temas es para cerrar el ciclo, se llama Alguien Más, pero luego le compuse a un hombre imaginario, yo decía, yo tengo que atraer al hombre de mi vida, estoy lista, y entonces luego le compuse al hombre que llegó, llegó alguien más, como ya, sabes, le va a llegar a Venezuela como ya no llegó. Mayre, vamos a apartarnos un poquito de lo que es esta parte que me acabas de mencionar puesto que se me acaba de ocurrir, que tenemos que saber y compartir con la teleaudiencia, conocer el lado personal. A ver, cuéntanos una cosa, cuando me hablas de que se fue una persona, que llegó otra persona, ¿esa es la realidad de tu vida personal entonces y tu vida sentimental? Así es, sabes, lo que te comentaba de uno estar, creer que es la persona, no, este es, este la da, como dice Narebisbal, y entonces realmente descubrir, y descubrir que no es. Y entonces, conchale, empezar como de cero, pero que lleva un momento y que a veces hasta no lo puedes superar, te juro que me costó superarlo, yo me estaba preocupando, yo, bueno, ¿será que no lo iría a superar nunca? Y debería estar triste el resto de mi vida, pero, sabes, empecé como a sentir, sabes, la esperanza, mira, los cambios tienen que llegar, no hay mal que dure mil años, ni cuerpo que lo resiste, dicen por ahí, ¿no? Y entonces, llegó, por fin llegó esa persona, yo estaba abierto, no tiene que estar abierto al amor, si no, nunca va a llegar, he abierto al cambio, si no, nunca llega. Ahí vemos parte de la grabación cuando estabas, quizás, preparando, esto forma parte de la nueva producción de Mayre Martínez. Así es, porque todas las que todos los domingos me siento en el piano o me voy a algún lugar y les monto un tema nuevo, cada domingo a las 9 y media de la noche, Venezuela, la 9 en Miami, en mi canal de YouTube, Mayre TV, porque después de haber estado en reality shows por tanto tiempo, José, ya la gente me decía, no, tú sabes que yo me acostumbré, me acostumbraste a verte toda la semana, mira, no me vas a dejar ahora guindado. Y entonces decidí que la tecnología y el internet nos ayuda tanto a los artistas independientes y a nuestros fans que están allí conectados, pues ya todos los domingos me pueden ver un tema nuevo, ya sea un cover, a veces yo simplemente canto algo que me gusta y que mis fans le escuchan. Ahorita canté la canción Venezuela y, bueno, eso fue súper viral porque hacía tiempo que nadie versionaba algo nuevo de Venezuela, de la canción Venezuela. Sí, Mayre, precisamente cuando hablamos de artistas independientes, esto sin duda nos trae a colación el hecho de lo que ha sido siempre la industria discográfica que no apoya a lo mejor en determinados momentos lo que podría ser las figuras emergentes dentro de la canción. Hay que contar con cierta maquinaria, hay vicios como lo que llaman payola dentro de la radio que distorsionan un poco lo que podría ser la realidad del impulso que hay que hacerle al talento, al músico, pero afortunadamente tenemos tecnologías en las que por bajo costo incluso puedes interactuar de hecho y conocer a tu audiencia y puedes dedicarle incluso palabras, segmentos, estrofas a esas personas que te están viendo a través del internet. Y eso fue justamente lo que hice, esta canción Venezuela me la pidió una fan, me dijo, ay, yo quisiera oír la canción Venezuela pero en tu voz. Y bueno, eso fue, que parece que ella hubiera representado a una masa grandísima porque a muchísima gente le encantó. Y es lo que dices tú, esa conexión con el fan, afortunadamente ya el artista independiente puede hacerlo. Y todos esos venezolanos y la gente de toda Latinoamérica y del mundo que sueñan con cantar, ahí tienen una herramienta, en su casa con el teléfono celular, como vieron y yo estaba en mi casa, con las paredes con deditos. Y de alguna manera no te paras, no te detienes, sigues haciendo música y tienes a tus fans que te siguen y a ellos les cantas y a los que tampoco les gustas, bueno, es bueno también no gustarle a la gente a veces porque es importante, no se puede ser monedita de oro y ellos te enseñan mucho. ¿En qué momento decidiste instalarte en Los Ángeles? Revenire Martínez vive en Los Ángeles desde hace un buen tiempo. Hace dos años me mudé porque es la meca de la industria del entretenimiento, entonces a mí me gusta la actuación, me gusta la música, el teatro, todo lo que es la expresión artística y allí está, como que es la ciudad que lleva hacia el mundo entero. Yo quería tocar muchos más corazones y dije, nada, voy a irme a Los Ángeles y también a tener un equipo de trabajo que tenga la experiencia y pues obviamente allí el entrenamiento, la capacitación del personal humano para trabajar en la industria del entretenimiento es gigantesca. Claro. Entonces, nada, me fui hace dos años sin nada, sin amigos, sin familia, sin nada. Desde México, porque yo viví en México un rato, me fascinó. Y así, pues, decidí ya lanzar mi disco de tres productores ejecutivos, Irán Daniel, Scott Neubauer y Yana Bailo, me ayudaron en la producción ejecutiva, Ana Levis Bal en la producción general. Y esta ilustración es de Juan Dacorte, que es un venezolano ilustrador increíblemente espectacular. Él tiene su canal en YouTube, es súper famoso. De hecho, Justin Bieber le hizo oficial varios videos que él hizo. Hay mucho talento venezolano aquí envuelto en este disco. Qué bueno. Les va a encantar y lo pueden encontrar en maire.net. Perfecto. Maire, hace un rato hablábamos de cambio. Hace un rato hablábamos de cambio y esa canción sin duda nos recuerda a esa emotividad que nos contagió a nosotros los venezolanos, a gran parte, a la gran mayoría de los venezolanos, el 6 de diciembre, cuando a través de un evento bastante significativo que fueron las elecciones parlamentarias, ha marcado un antes y un después dentro de lo que es la realidad política y social en nuestro país. Sabemos muy bien que muchos hemos decidido irnos de Venezuela, algunos por persecución política y otros porque quizás profesionalmente no podemos apostar por una prosperidad, no hay apoyo a ciertos desempeños, profesiones. Además de eso, las condiciones en las que se encuentra. ¿Cómo has asimilado en estos momentos lo que puede ser la esperanza que renace dentro de nuestro país que ha sido golpeado durante 16 años desde todo punto de vista y en cualquier rincón? Solamente, no solamente en la inseguridad. Vemos como parejas de jóvenes que ni siquiera a veces cuentan con algo como tú. Lo vienes desde hace un rato, viniste sin nada. Parejas jóvenes con niños vienen sin nada para acá, para los Estados Unidos y otros países a empezar de nuevo. Y así lo están haciendo. Y es una manera también de luchar por el país. Es una forma diferente de luchar por el país porque igual representamos a nuestro país. La gente cuando trabaja bien dice, ah, este es un venezolano, qué buen trabajo me hizo. Y de alguna manera no creen que todos estamos de acuerdo con muchas cosas que están pasando. Porque a veces da un poco de pena las cosas que pasan en nuestro país. Uno se queda como, ay no, Dios mío, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo es posible que pudimos llegar, dejarnos caer en esto? Y pues las personas que estamos fuera del país, de alguna manera también hacemos consciente a los demás que es algo que está ocurriendo, que es un momentum, pero que el venezolano es luchador, es trabajador, es serio, es honesto. Y no somos la imagen de los que nos están representando en este momento. El domingo hay un evento acá en Miami. El domingo, amigos y amigas del venezolano, este canal va a estar transmitiendo en vivo desde las 6 y 30 de la tarde. Allí mismo, en el estacionamiento de un establecimiento conocido como La Covacha. Allí eso queda en la ciudad de Doral, específicamente en la interacción, en lo que es el cruce entre la avenida 107 y la calle 25. Allí mismo va a haber una concentración pacífica de venezolanos, de artistas, de representantes políticos que vamos a unirnos por la libertad de los presos políticos en Navidad. Allí ven el flyer, el afiche que pueden ustedes encontrarse en las publicaciones del venezolano, en nuestras redes sociales y resume un poco el sentimiento que se va a transmitir ese día. ¿Vas a estar allí? Sí, ahí voy a cantar el himno nacional también a Venezuela y apoyar al trabajo que ha venido haciendo Lilian, que es impecable, espectacular. Además, tuve la oportunidad de conocerla personalmente y es una mujer extraordinaria, igual que Leopoldo. Son luchadores, gente además súper inteligente, súper preparada y con un amor al país, que es lo que nos hace falta. Yo siempre los apoyo a ellos porque cuando estuve cerca de ellos, la oportunidad que tuve para compartir un corto tiempo, pero pude sentir esa fuerza y esa dedicación, esa pasión que tienen por el país y que están preparados también. Entonces, yo feliz de ir a ese evento a compartir, además con tantos venezolanos, que nos llena de mucha esperanza. Qué bueno, será un placer verte allí, pero el placer vamos a empezar a compartirlo desde ahora, puesto que la audiencia quiere ver un poco de la interpretación de Mayra, de esa canción que está sonando en el fondo, pero desde acá, desde los estudios de Dígalo Aquí, vamos a verla. Así es. Por favor. Soy desierto, selva, nieve y volcán y al andar dejo mi estela y el rumor del llano en una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuela, con la piel tostada como una flor.